Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy, 14 de junio, la iglesia recuerda al profeta Eliseo Eliseo fue un rico pastor y agricultor De Abel Meolat, el sucesor de Elías Fue el más taumatúrgico de los profetas del Antiguo Testamento No dejó nada escrito Aunque anunció la salvación universal de todos los hombres Murió en el año 790 a.C. y fue sepultado en Samaria El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de la Iglesia